Buenas tardes, nos encontramos en San Josecinos por la Vida, aquí en el Paseo del Centro, con Analia Asamblea General Ordinaria, en el día de ayer. Contanos un poco cómo fue la concurrencia. Hola Vale, buenas tardes, muchas gracias por permitirnos este espacio. Sí, anoche 28 de febrero se hizo la Asamblea General Ordinaria, donde se renovó por partes la Comisión Directiva de la Asociación Civil. Bien, por mitades, como lo establece el Estatuto, con concurrencia. Exactamente, como dicen los estatutos, y felices de la concurrencia de las nuevas personas que ingresaron a la institución, bueno, para colaborar con nosotras por el bien de la salud de los sanjosesinos. ¿Cómo quedó entonces en la Asamblea de Anoche conformada la nueva comisión? Bueno, hago lectura de los cargos y de las personas. Presidente, quien les habla, Analia Glardón, vicepresidente Amelia Bartolelli, secretaria Viviana Nocioni, prosecretaria Lucía Bailati, tesorera Ana Galeto, protesorera Mirta Raimonda, vocales titulares. Primera, Ana Lía Fiorito, segunda Lorena de Miranda, tercero Suzy Mariela, cuarta Mónica Sechin, quinto vocal titular Carolina Torrellani, sexto Ana Fogante, y los vocales suplentes, primer vocal Jessica Manabella, segundo Luciana Gasparini, tercero María Angélica Tiesi, cuarto Nilda Fogante, quinta Eliana Gervaudo, sexta Azul Ojeda, y los síndicos titulares, Ana María Biglione, Noel Cano, y los síndicos suplentes, María Laura Luciani y Adriana Fabro. Bueno, un agradecimiento y una bienvenida muy grande a las personas que se integraron a la comisión. Un poco este año reiterando, todavía no con fechas ciertas, por supuesto, pero reiterando las actividades exitosas con respecto a la salud, como decís, de los sanjosecinos que se realizaron en el año pasado. Sí, tal cual. Mira, anoche cuando leíamos la memoria que se hizo para presentar en la asamblea, si bien sabíamos que había sido un año arduo y un año realmente fructífero, nos dimos cuenta de lo mucho que habíamos hecho, y bueno, eso lo manifestamos ahí, ¿no? Vamos a intentar de que sea otro año de trabajo en equipo. Yo digo que, bueno, los resultados fructíferos fueron eso, lograr trabajar en equipo todas en las mismas condiciones, desde el presidente hasta la última función que hay en la asociación. Bien, también considerar el cobro de la cuota, la cuestión económica, cómo la pudieron sobrellevar en una cuestión de resultado, ejercicio, digamos, cerrado. Sí, eso lo retomamos el año pasado, me parece que ya te lo habíamos comentado, porque en la pandemia es como que había quedado trunco, empezamos a movilizarnos para ordenar un poco las manzanas para ir a cobrar, y bueno, la gente colaboró muchísimo, más de 600 asociados. Anoche decidimos precisamente cobrar por trimestre nuevamente, y con una cuota de mil pesos el trimestre. No es mucho, pero a nosotros nos ayuda, y por otro lado, la gente puede colaborar. ¿Qué llegamos? A la conclusión de que por ahí es muy poco dinero, pero si cobramos más, a lo mejor la gente que quiere colaborar no lo puede hacer, no sé, un jubilado, por ejemplo. Entonces, de esta manera también puede participar para estas actividades. La cuota, como te dije, nos ayuda un montón, porque, bueno, en las pequeñas actividades que hacemos nos ayudamos de eso precisamente. Sí, en las visitas que hemos recibido en el programa el año pasado, en Al Día y Más, hemos estado explicando muchísimo cuáles son sus funciones, y vamos a estar difundiéndolo este año también. Pero, ¿las cobradoras siguen teniendo la misma función, o sea, organizado de la misma manera para que el socio sepa? Sí, en realidad, bueno, vamos a empezar a trabajar en firme a partir del 13 de marzo, que es la primera reunión que tenemos, pero sí, seguimos divididos en comisiones de trabajo, tenemos una comisión de trabajo que es salud y educación, precisamente ahí está todo lo que tiene que ver con las campañas, con las charlas en las escuelas, que tienen que ver siempre con la salud física y mental, y por otro lado también una comisión de eventos, que tiene que ver con el chocolate, que hacemos el chocolate tómbola, y la de difusión, que es la que se encarga precisamente de cobrar las cuotas. Entonces, tenemos pensado hacerlo de la misma manera que el año pasado. Bien, próxima fecha de chocolate con torta, ahí de la tómbola, ya está establecido. Sí, lo vamos a hacer el 21 de abril, el primer chocolate tómbola, que tiene una doble misión, una función social y una función económica, que tampoco ganamos tanto, pero bueno, todo nos suma, nosotros decimos que todo suma para lograr después los objetivos, que es precisamente la prevención en salud. Muy bien, reiteramos entonces la invitación para quien se quiera acercar a la primer reunión, digamos, que se realiza aquí, en el Paseo del Centro, aquí donde estamos, que son las oficinas de San Josecinos, que es Fechana. El 13 de marzo va a ser la primera reunión de la comisión directiva, en donde vamos a organizar todas las actividades. Muy bien, gracias por tu tiempo, y vamos a seguir difundiendo todo el trabajo y el esfuerzo que hace San Josecinos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la convocatoria.